La inmensa mayoría de canciones que se han compuesto desde que existe la posibilidad de grabarlas se han creado en dos modos, el modo mayor o jónico y el modo menor o eólico, pero existen muchos más modos y también muchas canciones se han compuesto en ellos. Pero, ¿qué es esto de los modos y en qué se diferencian? Todo empieza por el eje, el centro tonal, y en consecuencia la escala más todos los acordes que extraemos de ella. Según la escala que decidamos para componer nuestra canción o pieza musical, estaremos en un modo u otro, pero no te preocupes, en este vídeo te enseño todo esto y luego me centro en el modo dórico, pero después de la intro, soy Pera Hernández y vamos al tema. ¿Qué es esto de los modos? 5 tonos y 2 semitonos, pero dependiendo de cómo se distribuyan estos tonos y semitonos, obtendremos una escala u otra. La escala mayor tiene una distancia entre sus notas de un tono, excepto entre las notas tercera y cuarta y entre las notas séptima y octava que hay un semitono. En la escala eólica ocurre lo mismo. La distancia entre sus notas siempre es de un tono, excepto entre las notas segunda y tercera y entre las notas quinta y sexta que hay un semitono. Así pues, si vemos que los semitonos se van desplazando de forma natural y de ese modo creando escalas nuevas, ¿cuál es la distribución de los tonos y semitonos para la escala de este vídeo? La escala dórica. En la escala dórica la distribución entre sus notas es de tono, excepto entre las notas segunda y tercera y entre las notas sexta y séptima, como ves en pantalla. Fíjate en el teclado. Si tocamos tan solo las notas blancas empezando a partir de la nota do, obtendremos la escala mayor. Pero si tocamos las mismas notas blancas pero empezando esta vez a partir de la nota la, obtendremos la escala menor o eólica. Y si tocamos, de nuevo, las mismas teclas blancas pero empezando a partir de la nota re, obtendremos la escala dórica. Y quizá te preguntes, si esas tres escalas que me has mostrado tienen las mismas notas pero empezando en orden distinto, ¿en qué se diferencian? Buena pregunta. Pues en el eje, en su centro tonal, en el punto de reposo, allí donde la música descansa y concluye. De ese modo obtendremos sonoridades distintas para cada uno de los modos. El reposo en la escala o modo mayor o jónico suena así. El reposo en el modo eólico o menor suena así. El reposo en el modo o escala dórica suena así. ¿Qué acordes, grados y en qué orden se obtienen del modo dórico? Pues vamos a verlo, tanto en tríada como en cuatriada. Estamos en la tonalidad de re y el modo es dórico. El primer grado, re menor. El segundo grado, mi menor. El grado bemol tres, fa mayor. El cuarto grado, sol mayor. El quinto grado, la menor. El sexto grado, si disminuido. Y para terminar, el grado bemol siete, do mayor. Vamos a ver estos mismos acordes en cuatriada. El modo mayor o jónico tiene supuestamente una sonoridad alegre. El modo menor o eólico tiene supuestamente una sonoridad triste. Entonces, ¿a qué suena el modo dórico? Para empezar, pertenece al grupo de las escalas o modos menores, pero muestra una curiosa ambigüedad, puesto que tiene la tercera nota de la escala menor, pero la sexta mayor. Eso implica que, como has visto, el cuarto grado acorde sea mayor. Y eso le dé un tono más brillante, sofisticado y épico a la sonoridad. Así pues, la nota que destaca y hace evidenciar el modo dórico, desde un punto de vista melódico y armónico, es la sexta de la escala. Escucha este fragmento en modo mayor, luego en modo menor, para terminar en modo dórico y observa la diferencia de sonoridad entre ellos. Por otro lado, en el sistema modal ya no tendremos las funciones tonales de tónica, subdominante y dominante que conocías del modo mayor, por ejemplo. Ahora los acordes serán de dos tipos. Aparte del primer grado, que sí tiene una función tonal y será el acorde del eje del centro, los acordes podrán ser cadenciales con una fuerte tendencia a dirigirse hacia el primer grado, y no cadenciales, el resto. Los acordes cadenciales en tríada son el segundo grado menor, el cuarto grado mayor, acorde especial, y el grado bemol siete, justo los que deberán ocupar los bloques débiles en el tiempo, puesto que, como he dicho antes, tendrán una fuerte tendencia a dirigirse hacia el primer grado menor, a estabilizar el tono. Los grados no cadenciales serán el grado bemol tres mayor y el quinto menor. No utilizaremos el acorde o el grado sexto disminuido. Y, importante, ¿qué deberemos evitar en el modo dórico? Cualquier movimiento melódico o armónico que haga reposar el flujo de la música sobre el séptimo grado. Si hacemos esto, nuestra música acabará sonando a modo mayor. Por cierto, ¿ya le has dado al like? ¿Te has suscrito? ¿Has reventado la campanilla para estar al día? Comenta, comparte. Ya sabes que cualquiera de estos pequeños gestos harán crecer el canal y me permitirán seguir compartiendo contenido de valor para ti. La principal cadena de acordes cíclicos en bucle que encontramos en el modo dórico es la que combina los grados primero menor y cuarto mayor, alternativamente. Lo encontraremos, por ejemplo, en canciones como Edelweiss de Carlos Santana, sol dórico. Veamos ahora una cadena con tres acordes. Esta combina los grados primero menor, bemol siete mayor y cuarto mayor, como por ejemplo en la canción de Chris Isaac, Wicked Games, en sidórico. ¿Y una cadena con cuatro acordes? Esta sería la que combina los grados primero menor, bemol tres mayor, bemol siete mayor y cuarto mayor, como la que, por ejemplo, utilizó el grupo Cheers for Fears para su tema Mad World. Prueba de componer algo con esta progresión en bucle que utiliza los grados primero menor, bemol tres mayor, quinto menor y cuarto mayor, como lo hizo Daft Punk y Pharrell Williams en su tema Get Lucky. Si, dórico. Otra progresión en bucle más, la que utiliza Harry Styles en su tema Watermelon Sugar en re dórico. Combina los acordes primero menor, quinto menor, bemol siete mayor y cuarto mayor. Por supuesto, también podemos componer canciones en modo dórico con progresiones de acordes abiertas, no en bucle, como ocurre con la canción popular inglesa Scarborough Fair, que popularizaron Simon and Garfrankel. Más canciones que vale la pena que conozcas, escuches y analices en modo dórico. 5-0-5 de los Arctic Monkeys, combinando en bucle los grados primero menor y segundo menor. Drive de Rem en re dórico, con una muy atractiva combinación de acordes en el estribillo. Blue Jeans de Lana del Rey, Bounce de JJ Project, The Wall de Pink Floyd o las estrofas de Hold On de Yes, entre otras muchas. También hay que decir que hay canciones que no utilizan el modo dórico puro, sino que agregan o modifican acordes, como por ejemplo el grado quinto mayor o el grado bemol seis mayor, que rompen un poco su esquema. Canciones como Eleonore Rigby de The Beatles o Larger Than Life de Backstreet Boys. Analízalas. En música cinemática se ha usado muchísimo el modo dórico precisamente por su carácter ambiguo o épico. Por ejemplo, Hans Zimmerman, de forma mixta, lo utilizó para componer el tema de Jack Sparrow en la banda sonora de Piratas del Caribe, combinado con otros acordes, pero eso sí, dejando muy clara la sonoridad dórica del tema. Escucha. O por ejemplo, el que compuso Thomas Newman para el tema principal de American Beauty. Resumiendo, el modo dórico destaca por el uso de la sexta nota en la melodía y por el cuarto grado en la armonía. A partir de aquí toca jugar con la melodía y los acordes para componer una canción lo más puramente dórica posible. O no. Espero que este vídeo te haya sido útil para abrirte otra perspectiva a la hora de componer con otra sonoridad tus próximas canciones. Por aquí te dejo un vídeo que seguro te será interesante. Ah, y este también. Hasta el próximo vídeo.